En horas de la noche de ayer, desaprensivos aprovecharon la oportunidad para hurtar artículos en el mercado municipal, a pesar de la seguridad que tiene el importante punto de venta. Mercaderes acusan a los miembros de seguridad en el horario nocturno de dormir dentro de su horario de trabajo. Aquí hay un conjunto de serenos, un conjunto de serenos que los que están dormiendo, aquí hay un sereno que son pagados por los empresarios que tienen en San Marcelo. Pero después hay un grupo de perversos, lo digo yo, Candido Valerio. ¿Por qué yo lo digo? Porque yo tengo un bujía y yo tengo que robar los amigos, yo no le paro por nada. Aquí hay un conjunto de perversos, yo digo militarmente, estoy miembros. ¿Cómo es que un sereno va a irse a mí? Eso no me pertenece a mí. De hecho, a mí ya se me metió dos veces, pero eso mantiene sin cuidado porque yo sé lo que me espera. Uno que está buscando algo para que más hay un sereno, así que esa es la meta. Giovanni Cordero, NDR, su noticiero regional.